Un grupo de ciudadanos del municipio realizaron en Sonzón la apertura del Senior Club Años Dorados, un nuevo espacio para que los adultos mayores tengan todos los cuidados requeridos para su edad y enfermedades. Recreación, actividad física, enfermería, entre otras actividades y especialistas, son los que atenderán a los adultos mayores que lleguen al Senior Club Años Dorados. Realmente es un espacio que es una necesidad sentida como tal y nace desde allí, desde el momento en que empezamos a percibir y a ver la necesidad de tantos adultos mayores que necesitan de un hogar geriátrico donde se cuiden con amor, dedicación, con esa delicadeza que requiere cada persona, que sea una atención muy cálida, muy oportuna y que por ende sea el mejor servicio para el adulto donde se le trate con dignidad. Empezamos a cristalizar la idea de un Senior Club, que es un concepto de la gerontología moderna, es un centro de atención al adulto mayor, pero va mucho más allá de la institucionalización. Habrá algunos que son institucionalizados aquí, pero hay otros que pueden venir por días o por temporadas, como un hogar de paso, un hogar de día. Estamos pensando en otros programas como solo almuerzo, que vengan solamente a almorzar algunos adultos, o trámites. Hay adultos que necesitan instituciones y personas de confianza que les ayuden a cobrar impuestos, a pagar facturas, a pedir citas de médicos, a reclamar medicamentos. La parte lúdica, recreativa, también la vamos a manejar desde aquí, con unos programas. La parte turística, viajes, mantenimiento físico. Entre las novedades que tendrá el Centro de Bienestar del Anciano de carácter privado, es la flexibilidad de horarios y el manejo institucional. Tenemos varias modalidades dentro de la institución. Una de ellas es el institucionalizado, es el adulto que permanece día y noche dentro de la institución. Tenemos modalidad tipo guardería, donde los adultos vienen en las horas de la mañana y salen en las horas de la tarde. También tenemos servicio por días, por horas. Ejemplo, la familia se va a ir de paseo el fin de semana y el paseo no es acto por el viaje tan largo, porque es un clima que no es acorde o que favorezca la salud del adulto. Entonces, nosotros recibimos acá el adulto y se le trata con dignidad, con cuidados especiales, administración de sus medicamentos, administración de su alimentación, cuidado con su ropa. Mejor dicho, es una atención integral de todo lo que requiere el adulto mayor. Un cuidado humanizado y personalizado. O sea, en cualquiera de los ámbitos que nos desempeñemos como profesionales, debemos ser, sobre todo, muy humanos. Saber que son personas que sienten. Extenderles la invitación para que confíen en nosotros. Estamos para la comunidad adulta mayor del municipio, sus alrededores. Entonces, quiero que sepan que dentro de esta institución, los adultos mayores van a estar súper bien cuidados, con la atención que requieren, dentro de sus espacios, dentro de cada ámbito. Lo único es que, obviamente, nosotros requerimos de un recurso para el sostenimiento, porque somos una entidad privada, entonces, por ende, no tenemos un recurso que nos entre de la parte pública. Entonces, necesitamos sostenernos, pero, obviamente, esta casa es para el beneficio de toda la población, y no solamente del municipio de Sonzón, de Nariño, Argelia, municipios vecinos que requieran esa atención. Acá no tenemos ningún tipo de discriminación con la población. Entonces, que podamos brindarles ese servicio y que el adulto, como tal, se sienta muy cuidado y muy querido. El Club Señor Años Dorados está ubicado en la carrera 9, número 739. Allí podrán recibir información adicional para quienes deseen obtenerla. Gracias por ver el video.